Es en una colonia popular, para que la gente, los ricos de aquí se rehabiliten. Todavía sí creo. Y con ruta de ruta, por atender este evento, no están lucrando, no se está cobrando. Nosotros estamos aquí, yo aquí simplemente que nos dieran un taco y refresco. Fue todo lo que pedimos. Y la música, fibra. Y la música, pues, que es otra de nuestras condiciones. Seguimos. Ah, y ya contamos también con el apoyo... Del doctor. Del doctor. Batman. Moisés Guzmán, mejor conocido como el doctor Batman. ¿Algunas palabras? Pues, aquí estamos en mi primer servicio de especialgo. Y ya puedes recetar un desenfriolito, algo así. ¿Ya? Ya, está bien. Y aquí va saliendo mi compañero, el cerdo del Aragán. Ya lo han visto en videos como el sheriff, el monje, el sube, puerco, sube. Los peregrinos. No, no. Hoy no regresó. Y de aquel lado tenemos el carro del patrón. Y ahí está Pa, el dueño de la ambulancia. Y acá está Pa, el dueño de la ambulancia. Y pues, mi unidad. Toda la concurrencia. Estos fueron lugares que se inundaron recientemente. Y este evento se está realizando en... ¡Chécanme un güey del tobillo! En apoyo. Vamos a checar el primer lector. ¡Saluda a la banda! Y la porra te saluda. Están queriendo a los que pasen acá Ah cabrón Están queriendo a los que pasen acá 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 Están queriendo a los que pasen acá